Sí, sí, claro que fue una victoria muy amplia, y claro que hubo trampas, y claro que se metió el financiamiento del crimen organizado, y fue muy amplia, sí. Pero aunque hayan arrasado, no tienen la razón, están mal y le están haciendo daño al país. ¿En qué no tienen la razón? En la forma en que están manejando al país, si lo vemos en términos económicos, de seguridad, de desarrollo del campo, del área que me pongas enfrente. Ah, bien, entonces… Que tienes toda la libertad. Bueno, por favor, yo espero que mañana pueda ingresar a la conferencia, porque antes de que… Va a ingresar. Como en esto no tuvo respuesta usted, entonces le voy a hacer otra pregunta. La semana pasada… Ah, estos son sus paleros, presidente, los que se ponen, hay un bloque de paleros aquí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pues sí, porque miren… No hay que caer en ninguna provocación de nada. Ah, bueno. Hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de choque que usted tiene aquí es para atacar a los reporteros que hacen… Oh, este… Que hacen… Por la espalda. Vamos a ir a este diálogo que se dio entre Ciro Gómez Leiva y Lili Tellez, donde la senadora de Acción Nacional nos da una muy mala noticia al pueblo de México. Y también vamos a ir a este video donde la periodista Reina le dice paleros a todos los periodistas. Se confrontó con el presidente como siempre, ahora la señora Reina está culpando al presidente de que le digan chayotera. Pide Reina al presidente que escuche audio donde le dicen chayotera. Eso me pasó el 2 de junio, se refiere a mí, a queja. Amigos y amigas, y además dice que el otro día en el correo una señora, una ancianita, la quería agarrar a palazos. Amigos, eso es lo que se ha ganado Reina con el pueblo de México, por atacar al presidente López Obrador. Amigos, vamos a disfrutar este video. Vamos a ir al video primero de Ciro Gómez Leiva y la señora Lili Tellez. Y, bueno, yo perdí, quedé en segundo lugar, pero voy a ser una senadora plurinominal porque jugué por las dos vías. Si vas a estar de nuevo a cuenta en el Senado. Así es, soy senadora y también voy a ser senadora el próximo sexenio, lo cual tiene... Por el PAN. Sí, lo cual tiene muy, muy enojados a los de Morena. Lo que significa ser hoy del PAN o del PRI. Bueno, no, yo no estoy afiliada al PAN. Sí, pero vas a esa bancada. Pero voy a esa bancada y, por supuesto, voy como opositora ahora con mayor razón porque esto terminó muy mal. Van a ser muy poquitos. Vamos a ser casi, casi testimoniales. Si nos ponemos a analizar lo que va a suceder, somos tan pocos de la oposición que parece que no vamos a tener capacidad de enviar a controversia constitucional y nuestros votos pues van a ser arrasados. Pero tenemos la tribuna y tenemos la voz. Ya das por sentado que la sobrerepresentación se dará más o menos en los términos que se ha perfilado. Que Morena y sus aliados van a tener dos terceras partes. Y con Morena y sus nuevos aliados del PRI, el PRI de Alito, van a tener como el 85% de los votos. Lo doy por hecho que van a tener sobrerepresentación porque Claudia Sheinbaum ya dijo que la sobrerepresentación va. En el momento en que Sheinbaum empieza a manifestar su respaldo y empieza a decir que por eso votó el pueblo de México. Veremos qué dicen los consejeros de Lina y los magistrados del Tribunal Electoral. Vamos a ver qué dicen ellos. Prácticamente todos están para hacer lo que Claudia Sheinbaum diga. Ya tiró línea, ya les dijo cómo, así que lo doy por un hecho. Van a ser muy pocos, muy pocos senadores. Pero con la razón de nuestro lado. ¿Y con la tribuna? Pero con la razón, sí, ganó Morena. Ah, es que la mayoría... Y ganó, y ganó claramente. Que hayan ganado, ¿no? ¿Significa que tengan la razón? Siempre dijimos, vamos a contarnos, nos contamos. Y la victoria fue amplia, fue muy amplia. Sí, 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 sí. Claro que fue una victoria muy amplia. Y claro que hubo trampas. Y claro que se metió el financiamiento del crimen organizado. Y fue muy amplia, sí. Pero aunque hayan arrasado, no tienen la razón. Están mal y le están haciendo daño al país. ¿En qué no tienen la razón? En la forma en que están manejando al país. Si lo vemos en términos económicos, de seguridad, de desarrollo del campo, del área que me pongas enfrente. Entonces, una mayoría no significa que tengas la razón en cómo estás haciendo las cosas. Significa que ganaste. Pero no tienen la razón. Y menos en la situación en la que estamos viendo esta evidencia de cómo está terminando López Obrador, que ha sido exhibido a nivel mundial, porque esto es una noticia internacional, como efectivamente un jefe de un narcoestado. Yo se lo dije mil veces en el Senado, desde que vi cómo saludó a la mamá del Chapo. Quedó claro y ahora cierra este sexenio en una vergüenza total, con la investidura presidencial hecha pedazos. Pero dice el gobierno de Estados Unidos que México no tuvo nada que ver, que fue un asunto de cárteles. Eso dijo el embajador Ken Salazar el viernes, al mediodía. Dicen, no, 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 nosotros no tuvimos que ver México tampoco, fue un asunto entre ellos, entre cárteles. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, pues yo le recordaba aquí, no sé si recuerda a usted, que le dije que también del mando de usted había personas con pensamiento fanático. Y esto es parte del mismo tema de la libertad de expresión. Porque yo quiero que escuche usted algo que hicieron estas personas, así como usted exhibió aquí algunas personas. No va a poner usted el video, pero por lo menos escuchemos el audio de las personas que cuando usted dice… Usted tiene maneras de comunicarse con el pueblo, lo hemos visto en seis años. Cuando usted dice, se ha dedicado a estigmatizar a los periodistas, a atacarnos casi todos los días y a confundirlo, porque usted ataca a los que están con el gobierno y que tiene usted razón. Hay columnistas que están con el gobierno, muchos con el poder económico, pero también hay columnistas que están con usted, que aplauden. Usted les llamó vasallos el otro día que le recordé. Que aplauden, que aplauden o se silencian. Y entonces, en lo que usted dice aquí, a los periodistas que criticamos también recibimos agresiones. Y le voy a poner una que yo recibí, que incluso ya tomé yo algunas medidas de seguridad mías. Chayotera, tómame, a mí me vale gorro que me tomes. ¿Cómo se llama? Me vale gorro, Alejandro Delgado. Eres una chayotera. Nadie te apoya. Eres una chayotera. Te fuiste como los españoles, como los de los dinero del pueblo. Pensabas que no te íbamos a conocer. Te conocemos. Eres una chayotera. Chayotera, chayotera. Chayotera, chayotera. No se vaya ya, con los huellas. Chayotera. Chayotera. Está fuera de la historia. Está fuera de la historia de México. Mi nombre, Agustínしま a Bárbaras. Bueno, usted no sabe, ya se apagó. Eso me pasó el 2 de junio, se refieren a mí, me están gritando a mí, yo ni cuenta me había dado que me gritaban a mí. Aquí afuera, el día que usted votó, allá afuera estaban estas personas, la mayoría de la tercera edad, que eso es muy lamentable. Y me empezaron a gritar eso y a ofenderme, me tuvo que rescatar la policía porque me persiguieron casi hasta media plancha del Zócalo. También hay fanatismo, pensamiento fanático de la de usted, presidente. Y usted cuando, por eso debería de ser parejo, si les hace un llamado a los otros a que se serenen, a que se calmen, a que lo superen, que les ponga la canción, pues a estos también, presidente, porque yo estoy en riesgo por esta razón, ahora cualquiera me ataca en la calle. Y el otro día, en el correo, una doña venía con su bastón, yo sentía que casi me pegaba, porque lo defienden a usted, a un político, a un político. Yo entiendo, presidente, que usted tiene muchísimo carisma, que tiene muchísimo… que muchas personas lo aman y le agradecen y es tan conocida por haber llegado aquí. Pero usted polarizó a la sociedad, la polarizó y tenemos esto. No sé qué puede usted hacer ahora. Ah, bueno, ayer ya me dio gusto que usted ya dijo no hay polarización, porque así, al menos por decirlo, a lo mejor ya se van aplacando las cosas y no suceden estas cosas. Pero, pues, si a mí, si algo me pasa, pues, yo pienso que el responsable es usted. Y la… o sea, no poder andar a la calle libremente, porque cualquiera te va a aventar la bolsa de pan o te va a pegar un bastonazo. No, no es este… y es parte de esa polarización que usted generó aquí y un malentendido que hizo contra los medios, presidente, porque usted todos los días denosta y confunde. Una cosa son los medios tradicionales que siempre han estado con el poder y que van a hacer… su único dios es el dinero, como usted lo dice. Los columnistas que están con ese poder y otra cosa somos los reporteros de la calle, de abajo, los que andamos en la calle sin guardias, sin carros blindados, sin mecanismo. ¿No te parece que ya? Pues, no sé, ¿tiene algo que decir al respecto, presidente? Sí, pero ya, porque si no, ya vámonos a hacer nada. ¿Usted tiene algo que decir al respecto o nada, presidente? Nada, 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 nada. Ah, bien, entonces… Que tienes toda la libertad. Bueno, por favor, yo espero que mañana pueda ingresar a la conferencia. Sí, sí, sí. Porque antes de que eso… Va a ingresar. Como en esto no tuvo respuesta usted, entonces le voy a hacer otra pregunta. La semana pasada… Ah, estos son sus paleros, presidente. Los que se ponen, hay un bloque de paleros aquí. Tranquilo, tranquilo. Pues sí, porque mire… No hay que caer en ninguna provocación. No hay una provocación de nada. Ah, bueno. Hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de choque que usted tiene aquí es para atacar a los reporteros que hacen… Bueno, pero no perdamos más tiempo, va a ser breve. La próxima pregunta es… La semana pasada se… Se… ¡Suscríbete!